Vamos a continuar ahora con otro más después de haber hecho a este tipo y a este valedor, ahora seguimos con Ludwig, otro personaje más de Osamu Tezuka, ya, y vamos a ocupar más hojas de reuso, tengo bastantes para hacer, por su misma razón vamos a usar esas hojas, de este lado aquí, se va para acá, así nos ahorramos de comprar hojas y no hacer mucho dinero, así es más sencillo, bien corto. Muy bien, Ludwig, Osamu Tezuka. Tan, 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 taran, tan, 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 tan. Yeah, otro más. Sí. ¿Lo reconocen? Creo que no. Es uno de los personajes muy antiguos de Osamu Tezuka. Yeah. Gracias por ver el video.